Hola gente, soy Sergio Cabrera, del equipo del Mastery Catalino. Bueno, sabéis que podéis encontrarme en Instagram como cabreamercadosergio o también como sdcjiujitsuorlife. Bueno, estamos con David Núñez también, que nos va a echar otra vez una mano. Vamos a ver un trabajo en pie para ir a Guardia de la Riba, con un trabajo muy básico, para que empecéis, para ir teniendo contacto con ella y es un raspado muy básico que yo creo que la mayoría conoceréis, ¿vale? Bueno, igual hay algún detalle que os pueda aportar que no conozcáis, que os puede ser útil, ¿vale? Vamos a ello. Bueno, aquí lo que vamos a buscar es que nosotros queremos un dominio de solapa. Para este trabajo a mí me gusta coger la solapa cruzada, buscar esta. Podríamos hacerlo con la que tengo paralela, ¿vale? Un agarre más tipo duroca, ¿no? Pero a mí me gusta para este trabajar con la solapa contraria. Entonces, como siempre, me gusta facilitar. Yo voy defendiendo un poquito mi solapa también, para defender cualquier control que pueda buscar de solapa, para intentarse yo el primero en llegar, ¿vale? Aunque él me dominase, tampoco habría excesivo problema, pero sí podemos evitarlo mejor, ¿de acuerdo? Una vez que con esta mano, fijaros que tengo mi guardia, la guardia que me viene a mi bien para trabajar, si es la guardia un poco diestra para un luchador, ya sabemos que en boxeo la cosa cambia, ¿vale? Pero normalmente una persona diestra se va a encontrar más cómodo para los derribos con la pierna derecha adelantada, ¿vale? Entonces, es mi posición buena, voy a abrirme la solapa para entrar con la otra mano profunda. Él viene a buscar ya el agarre también, normalmente va a conseguir un agarre mientras que otro este freyotín puede tenerlo a buscar. Yo os digo que no hay problema para el trabajo. Ahora voy a buscar su manga. A mí me gusta en este caso dominar muy cerquita de la muñeca, porque siento que tengo más control de él, ¿vale? Si hacemos un agarre más alto, viene muy bien a veces para proyecciones de cadera, pero para el control que yo quiero, no, porque él tiene el brazo mucho más libre, voy a intentar romperme los agarres, haciendo un cambio, ahí sí me puede fastidiar un poquito, ¿vale? Entonces, voy a buscar el agarre muy cerquita en la manga, por si él intenta romper el agarre y buscar otra cosa, voy a tener ya control de él, ¿vale? Entonces, seguimos con este agarre aquí en la suela patrizada. Y mi manga. Voy a bajar un poquito el centro de gravedad, ¿vale? Para, si él intentase sentarse o algo, tener esta mano un poco preparada para pasar de la guardia. Pero bueno, no me voy a complicar mucho. Bajo aquí, el centro de gravedad, y lo que vamos a hacer para meter el gancho de la arriba es lo primero acercar la pierna que tengo atrasada, ¿vale? La pierna que tengo detrás se va a acercar a su pie. Y lo voy a hacer siempre en la parte exterior. No cometáis el error de algunas personas de meter el pie dentro, porque luego viene de manera, cuando me quiera meter el gancho, va a impactar en su pierna y no voy a poder. Lo que voy a hacer es, como me gusta a mí trabajarla, ¿vale? Es acercar un poquito el pie, pero fijaros que no he elevado la altura. Voy en la misma línea en la que estaba. Y aquí voy a buscar como si me quisiera sentar, ¿de acuerdo? Es muy importante que justo cuando me voy a sentar, mi pie pise su pierna. Si lo hago antes, si yo lo hago antes, piso y me intento sentar, a la que caigo con esta mano me va a apartar la pierna y va a empezar a pasarme. Ya tengo problemas. Si lo hago después, pasaría más o menos lo mismo. Si yo ya me he sentado, ya estoy pidiendo hacer, intento poner, igual, él me apartaría la pierna. Así que a mí me gusta hacerlo justo en el momento en el que mi cadera toca el suelo, ¿vale? En el momento en el que me siento, yo apoyo mi pierna ahí. Y lo hago con cierta presión para que él se sienta que queda un poco clavado contra mi pierna. Evidentemente mantengo la presión de la solapa y mantengo la presión de la manga. Ahora es cuando entramos con el gancho. Esta pierna va a venir a rodear para meter el gancho en la riba. Si yo me quedo muy de frente, a veces hay gente que le costará algo. Evidentemente con la experiencia vamos también cogiendo algo más de fuerza en el tobillo y vamos haciendo algo más de presión. Pero al principio, si no la habéis trabajado nunca, vais a notar que no tenéis un buen agarre. Yo siempre os recomiendo que giréis un poquito, veis que me vuelco sobre el codo, para entrar con la pierna bien profunda y meter en la pierna que el gancho sea fuerte, que valga para lo que no, no notéis debilidad en el pie, ¿vale? Aunque ya os digo que poco a poco, si trabajáis la guardia, iréis cogiendo más fuerza. Bien, a mí ahora lo que me gusta es trabajar esta manga que tengo aquí. Voy a soltar, ¿vale? Para trabajarla. Entonces lo que hago es soltar la solapa y busco el agarre en la manga. Mantengo la presión con el codo alto porque él rápidamente va a querer traerse las manos aquí para dominar muchas veces las rodillas. Ya empezará a meter presión e intentar sacarme ese gancho que le está molestando, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, cuando hago el cambio, voy a mantener la presión del codo para que a él le cueste, aunque más o menos consiga llegar, tira fuerte, le cueste un poquito llegar, búscame, búscame aquí, le cueste y no trabaje cómodo, ¿vale? Esta mano directamente viene a agarrar el talón o, ¿vale? Podemos agarrar el talón o, si hay tela, podemos dominar la tela, ¿de acuerdo? Realmente el agarre de tela es mejor porque, evidentemente, aunque él consiguiera sacarme el gancho, sigo teniendo su pierna dominada. Pero si al principio os cuesta o veis que el pantalón está muy alto, no puede llegar bien y vais con un poco de estrés, bueno, pues domino el talón, ¿de acuerdo? Ahora, mantengo la presión para que no me cierre mucho el codo, cierra un poquito, ¿vale? Que él va a intentar y yo lo que quiero es pisar su cadera. Entonces, mantengo la presión para entrar mucho más cómodo a su cadera con mi tío. Una vez que tengo el pie apoyado en la cadera, pues la otra pierna entra con un gancho en la corva, ¿de acuerdo? Este pie que estaba aquí, entra a la corva, ¡pam! con un gancho. Y ahora, la mano va a tirar hacia mí, la pierna derecha va a tirar hacia mí y la mano también. Y el pie que está en la cadera es el único que empuja, ¿ok? Una vez que noto que él cae, vamos a hacer un movimiento de balancín, vamos a aprovechar su caída para que con esa inercia me ayude a levantar. Es importante para este trabajo que el pie salga afuera. Se puede hacer también con el pie por dentro, pero no es lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a sacar el pie fuera justo cuando está cayendo y me levanto sobre la mano, ¡pam! y me ayuda a subir. A mí me gusta aquí trabajar, hay mucha gente que pasa el brazo, a mí me gusta directamente llevar la mano a la cadera. ¡Pam! La mano que estaba en la manga, si os fijáis, la meto a la cadera y mi codo a mi cadera, de tal forma que esta pierna voy a dificultar que él la pueda meter por dentro, ¿vale? Que él entre por dentro, de esta forma que podría entrar, ya me puede complicar un poquito más, entro con mi codo a mi cadera y bajo un poquito el centro de gravedad. Esta pierna es interesante también que la tengáis, ¿veis? Con la planta del pie un poquito, con un empuje hacia él, buscando siempre su cadera. No es necesario, ¿vale? Es un detalle que doy, que a mí me gusta hacer, podéis dejar la pierna ahí, si notáis que tenéis más base. Y sobre todo, también muy importante, es que mi rodilla, la rodilla que está porteada en la parte interior de la pierna, no pase, no entre a tocar el suelo, porque entonces sí que hay más posibilidades de que él me dé un empujón con su rodilla, me saque de cabeza, abrace la pierna y suba, y ya me puede complicar un poquito el trabajo. ¿Vale? Lo voy a hacer todo seguido y ahora lo veréis. ¿Veis? Yo coloco mi posición en la que estoy cómoda, defiendo un poco mi solapa, busco la suya, con la mano contraria y se la entrego. ¡Vam! Él va a venir normalmente a buscar su agarre también, no tengo problema en eso, domino la manga por aquí debajo. Y ahora avanzo la pierna, ¿veis? La pierna que está atrás avanza, y por el gancho de la arriba. Fijaros cómo... lo hago justo en el momento que mi cadera va a tocar el suelo. ¡Vamos! Y entro con el gancho. Una vez que estoy aquí, esta mano va a venir a buscar la manga, y la otra, o bien el talón, o bien tela. Lo voy a hacer ahora dominando tela, si lo veis. Ahora, mantengo todo el rato la presión, máxima presión en este brazo, toda la que puedo, y piso su cadera. La otra pierna va a la corva, y ahora lo vuelco. Según sube, ¿veis? Hago como un balancín, la mano también me ayuda a subir, y ahora, para que lo vean, la mano a la cadera, codo pegado a mi cadera. Y aquí, pues bueno, ya dependería un poco el trabajo que fuéramos a hacer, o el tipo de pasada que fuéramos a hacer, que eso lo veremos en otro vídeo. ¿De acuerdo? Una vez más. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo, espero que como siempre os sea sobre todo útil, y nada, aquí nos vemos. Muchas gracias. You win. O también en nuestra página, no, no es una página, La escribo ahora, la de.